Aquí en la Yeca se mueven toneladas de pacheca La gente no es tranquila, ojos rojos, la boca seca No macheca, somos unos hijos de la manteca Me dicen el reloj, me acomodo a cualquier muñeca Soy de San Grasteca, mexicano hasta la madre Verde, blanco y rojo es mi color, no hay perro que me ladre Por mi que digan misa, pero mejor que se cuadre La pinche policía que vaya y chingue a su madre Que tranza compadre, vamonos a la verga La gente que me tira después ya no se acuerda Soy ese hijo de puta que hace la rola cerdas De que quieren que cantes y crees y entre la mierda De San Drogas hasta están, se vive la vida recio Sé que en todo hay un final, que todo tiene su precio Dicen que yo estoy mal y hasta me ven con desprecio Pero aquí yo sigo firme y aquí seguiré de necio Boom, boom, en la calle se escucha cabrón Ando bien atravesado, no digan que no Boom, boom, en la moto se escucha simón Me voy a rayar tu barba con este aerosol Boom, boom, llegamos y tumbamos el cantón Porque yo ya sé la movida, rayamos el portón Boom, boom, ya saben los que llegaron, simón Es el docer con el shit, puro pinche piratón Tengo el mercado del patrón que se mueve en avión Hip hop en tu cantón De estos dos andamos zumbando simón Soltamos rom, pom, pom, soltamos rimas pa' la calle Le pido a mi diosito que me cuide y no me falle Soy un hijo de la madrugada sin demoranada junto a mi manada Yo no vi ni escuché nada, aquí la chota está comprada Suelto la histeria, siento a la base Me planto, yo me apunto y pinto donde me complace Siento la mano de Dios y el diablo me enterró las barras Y ahora estoy como Joaquín porque vivo aquí entre las barras Las chamarras con de broncas que a veces no te imaginas Para que no me la encuentre en la revisión de rutina Pura pinche dopamina, inyectamos a tu cerebro Los desarmamos en corto como a los juguetes Hasbro Ey bro, rimando deleito, listo para el pleito, limpio sin dejar rastro Boom, boom, en la calle se escucha cabrón Ando bien atravesado, no digan que no Rum, rum, en la moto se escucha Simón Me voy a rayar tu banda con este aerosol Boom, boom, llegamos y tumbamos el cantón Porque yo ya sé la movida, rayamos el portón Boom, boom, ya saben los que llegaron Simón Es el toser con el seat, puro pinche piratón Y yao, y yao Desde la checa perro Es el pinche toser one carnal El pinche seat, la mente sucia, ya te la sabes La pinche fluja está en el beat loco El cirujano en los controles Desde la alzada Y yao